Hey, claro que sí, claro que sí, hoy traigo gente, mi primera reacción gente, claro que sí A Orquesta La Bella Luz, yo sé que muchos, pero muchos de ustedes me han pedido Que le hagas reacción a este grupo, así que hoy es el día, claro que sí Así que empezamos con la reacción, y si tú eres nuevo por aquí, suscríbete a mi canal Hazlo ya, dale al botón de suscribirte, déjame tu like y comenta Más música, más cumbia, bueno, no sé si en este tema van a cantar cumbia, esperemos que sí Porque la cumbia me tenía a mí enfermo, contagiado, muy, muy contagiado Esta canción se llama Miss Gilda, no me arrepiento de este amor, fuiste mi vida Vamos a darle con la reacción, claro que sí, claro que sí ¡Eso! ¡La Bella Luz! ¡Eso! 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 Después de cerrar la puerta Nuestra cama es bien abierta La locura apasionada Del amor Dentro de un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedes despedirme Ok vamos a darle un 10 de 10 a la chica Empezamos por su belleza Muy bonita Segundo una voz Muy pero muy Muy bonita también Y también su vestimenta Un 10 de 10 O sea aquí todo está muy bonito Perfecto Yo creo que siempre que haya mujeres En la cumbia Talentosas como esta Siempre como que van a progresar Esto de verdad me encanta mucho No sé ni por qué Dure tanto tiempo en hacerle reacciones A esta gente La bella luz Me encanta Así que aquí debajo en los comentarios Escríbeme Más canciones De esta mujer O O O de quien sea Que cante En En la bella luz Porque Me estuve buscando Y veo que hay muchos jóvenes Muchísima gente Jóven Cantando En En la bella luz Esta es Hasta ahora El tema más Más grande Que tienen ellos Quise empezar Con esta canción Porque Los mix Siempre Se hacen como que Muy virales No sé si es que Le gusta mucho Esto a los peruanos Pero Quise iniciar Con este tema Yo Estuve leyendo Mucho Mucho Artista Que cantan En la bella luz Pero Te pido que aquí En esta reacción Me vuelvas A pedir Unas reacciones De estos chicos Porque aquí A mi derecha Salen varios jóvenes Aquí está la bella luz Dis Dis Jokey Algo así Mis Enamorados De ti Hay varios Así que La que más te gusta A ti Colócamela aquí En los comentarios Para hacerle La reacción Claro que sí Eso Eso Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Desde una mañana cuando desperté Me dejó todo eso una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Riguiendo que por mí tú cambiarías No me quedaría más tiempo para mendigar Mi hija de tu estúpido cariño Yo me platico y digo vas a vas a para mí Porque seré enamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Bye bye Hey De repente una mañana cuando desperté Me dejó todo eso una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Riguiendo que por mí tú cambiarías No me quedaría más tiempo para mendigar Mi hija de tu estúpido cariño Yo me platico y digo vas a vas a para mí Porque seré enamorada de ti No, no, me encanta La amo, la amo Esta chica de verdad Me encanta su forma de cantar Qué talento tiene esta chica Wow, 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 wow De las mujeres que yo he hecho reacciones hasta ahora Esta chica tiene un talento increíble De verdad Si buscamos un top 5 de las mujeres más talentosas de Perú Yo elegiría a una Esta sería una de ellas Es que me encanta No sé Esa energía que ella transmite Y lo bien que se escucha Wow Madre mía Increíble Ajá Bye bye Puse mi orgullo, puse mi verdad Y también puse mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste La bella luz ¡Eso! Ok, 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 ok Gente, esto fue la bella luz Wow, wow Miss Gilda Qué mujer más talentosa yo he escuchado hoy Hay que seguir reaccionando a la bella luz Así que coméntame aquí abajo más temas Buenote como este Porque este de verdad me encantó Hasta aquí mis reacciones Si te gustó déjame tu like Suscríbete ya para que no se te olvide Y comenta Claro que sí Claro que sí Perú Chao gente ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete ya para el canal! ¡Suscríbete ya para no dale no to сожалению! ¡Suscríbete!